¿Qué te ha parecido el enfoque? ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en este curso? Impresionante, me ha encantado. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador del curso? Aprender a leer a los perros. Tras haber realizado el curso, ¿crees que es posible una modificación de conducta desde una perspectiva más amable, respetuosa y de comprensión con el perro? Bueno, sí. ¿Y crees que te ha valido la pena venir desde tan lejos a hacer este curso? Sí, muchísimo, he aprendido mucho. ¿Lo volverías a hacer y o recomendarías a otras personas? Sí.